Principios diarios. Principio para el día 28. ¿Alguna vez has imaginado alguna vez una versión de ti mismo que manifiesta la apariencia de Dios? Una imagen de ti rodeado por todas las personas. Amado. Adorado. Respetado. Sin embargo, sin ostentar nada. Natural. Brillante. Amoroso. Humilde. Gentil y brillando hermosamente. Una existencia donde la sabiduría divina precede a todas las acciones. Donde todo lo que emprendes tiene éxito. Y no hay nada que no puedas hacer. Tal versión de ti mismo. Para quien vivir para los demás es el mayor gozo. Es nuestra verdadera forma común. Hijos de Dios. Otorgada a nosotros los humanos. Tal versión de ti mismo.